¡Hey! Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy les voy a platicar sobre una base de la cual me han pedido muchísimo mi opinión y se trata de la Milani Conceal & Perfect. Así que si a ti te interesa este video, quédate a verlo. Como siempre voy a contarles un poco sobre las características de esta base. Primero que nada, como su nombre lo dice, Conceal & Perfect es no solamente una base de maquillaje sino que dentro de sus promesas dice que te cubre las imperfecciones como si fuera un corrector. Es decir que tiene una cobertura extra a una base normal. Promete también ser de cobertura media alta. Es una fórmula bastante suave según las promesas que vienen en el empaque. Y además es libre de aceites. Desde que esta base salió al mercado mi expectativa fue enorme porque muchas personas decían que era una base increíble. Entonces yo siempre estuve así como la compro o no la compro. Cuando llego a México de la mano de las tiendas Bellísima yo la veía en el estante y decía ¿será que sí? ¿será que no? Pero luego mi tono y ese es siempre mi pleito ¿no? Los tonos aquí en México que siempre vienen muy 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 oscuros. Pero esta base de Milani sí llegó en mi tono excelente. El 01 Creamy Vanilla. Es un poquito, poquitito, poquitito oscuro. Pero me queda muy bien cuando no estoy tan pálida. Así que este es el que traigo el día de hoy. Y pueden ver en mi rostro. Y les voy a hacer la demostración obviamente más adelante. El precio de esta base es súper accesible si lo comparamos al precio que tienen las que se encuentran en el supermercado. Me refiero a las Maybelline, L'Oreal, Covergirl, etcétera, etcétera. No están demasiado alejados. De verdad están en el rango de 200, 300 pesos. Ya si la comparamos por ejemplo con Chanel, Dior o incluso MAC. Sí se pasa un poquito como el doble del precio o el triple incluso ¿no? Pero realmente este precio es súper súper accesible y por eso me encantó. Y dije bueno, si me he comprado una Revlon y me he comprado una L'Oreal, ¿por qué no voy a comprarla en Milanias? Y el precio es relativamente casi lo mismo. El empaque es una maravilla. Para ser una base súper económica, de verdad es que se lucieron con el dispensador. Muchas bases, incluso hasta la de MAC, no tienen un dispensador y lo tienes que comprar aparte. Eso implica un costo extra que esta no tiene. El dosificador funciona de maravilla. No tienes que forzarlo, funciona perfectamente. Dosifica la cantidad que tú deseas al momento en el que estás apretando. Tú ahí tienes el control total y eso es un mega plus porque hay dosificadores de algunas bases que son tan duros que de plano te avientan el producto como si fuera... No, 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 de verdad hacen un súper mega desastre. No quiero decir como si fueran algo porque luego sería comparar las cosas. Mejor no comparemos, pero sí, de verdad, este es un excelente dosificador. La consistencia de esta base es perfecta porque no es tan sólida, tampoco es tan líquida. Es un punto medio excelente, maravilloso, con el que tú puedes trabajarla de manera perfecta en la piel. Además, eso es lo que también ayuda con la cobertura. Porque al ser una base ni tan sólida ni tan líquida, tiene una concentración de pigmentación fantástica que hacen que la cobertura sea increíble. Increíble. En el video de demostración pueden ver claramente que cuando aplico con una esponja y aplico con una brocha, el resultado es completamente diferente por los distintos acabados que dan cada herramienta. Pero de ahí, la fórmula es fantástica. Tiene una súper pigmentación esta base. No importa con qué herramienta la aplique, se ve súper perfecta. Tiene un acabado fantástico. De hecho, con la brocha se me hace que tiene un acabado un poco más luminoso y con la esponja un acabado más mate. De hecho, lo pueden ver en el video y es lo que yo siempre he visto. A mí me encanta aplicar con la esponja cuando voy a eventos como más formales porque se ve súper mate el rostro y me cubre todo completamente. Para los días más tranquilos, me gusta aplicarlo con una brocha porque así obtengo un acabado súper natural y luminoso. En realidad, tú tienes que encontrar la mejor forma de aplicar tu base, pero yo personalmente sí prefiero para los días más importantes una esponja y para los días más tranquilos, una brocha. Así que, para gusto los colores y cada quien decide. Yo les estoy mostrando cómo a mí me gusta aplicarlo prácticamente y cómo se ve la aplicación de ambas formas para que ustedes decidan. Ahora, es muy importante hablar de los rangos de colores. Realmente, en la carta de tonalidades, el mío, que es el creamy vanilla, no es el más claro realmente. La mayoría de estas bases tienden a ser amarillas, así que si te estás buscando alguna que sea de subtono amarillo, vale la pena que vayas a la tienda bellísima y puedas hacer la pruebita en tu mano y luego en el cuello para ver si te hace el macheo, o sea, si te queda bien la base. Pero, en realidad, la mayoría tienen subtono amarillo y lo más importante es que, por ejemplo, si eres todavía más pálida que yo, no te va a quedar el 01. A mí me queda un poquito oscuro, pero si lo combino con otra, no hay problema. Y a mí no me preocupa eso de combinar, así que no hay problema conmigo. Pero, en realidad, si la estás buscando para utilizarla sola y eres todavía más blanca que yo, no, 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 mejor abstente o si quieres combinarla bajo tu propio riesgo, adelante. Ahora, si tu piel es más moneta que la mía, seguramente sí encontrarás alguna, pero el punto es que algunas tonalidades se las saltan y ese es el problema de muchas compañías que van haciendo las tonalidades y se van saltando algunas como si pudiéramos andar combinando la más clara con la más oscura. Bueno, podríamos, pero el chiste es que no estuviéramos haciendo eso, ¿no? Si no encontráramos una que fuera la tonalidad perfecta para nuestra piel. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿La volvería a comprar? Y la respuesta es clarísima y obvia. Sí la volvería a comprar. ¿Y por qué? Porque tiene una tonalidad bastante clara de aparte las que tienen en el super y están súper oscuras. Es súper económica si la comparamos con otras bases. Tiene una fórmula fantástica. Es increíble. A mí me encantó. Yo estoy fascinada y por supuesto que la volveré a comprar. Así que si tú estás pensando en que la quieres comprar o no sabes si sí o no, de verdad, dale la oportunidad. Aparte, las tiendas bellísimas tienen probadores. Así que si vas, puedes probarla en la tienda. Así que no hay problema. Es muy diferente a que si vas al super y no tienes dónde probar las bases. ¿Qué es lo que a mí me pasa? Por eso nunca encuentro mi tono en ninguna Revlon, en ninguna L'Oreal, en ninguna nada. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Yo encantada con la base. Esta es mi reseña. Espero que les haya gustado. Y ya saben que cualquier duda, pregunta, comentario me lo pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir a las redes sociales Twitter, Facebook y Snapchat arroba Lenny Makeup y en Instagram me pueden encontrar como ElenaRDZ. Y finalmente no me queda más que despedirme como siempre lo hago recordándoles que el maquillaje es un accesorio o no un requisito y que el mejor accesorio es una sonrisa. Así que sonrían más. Adiós.